y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús llegó a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. La samaritana le respondió, ¿cómo? Tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana. Los judíos en efecto no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Señor, le dijo ella, no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla. Después agregó, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos y él permaneció allí dos días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Esta lectura de la Samaritana unida al Antiguo Testamento nos muestra algo muy común en el ser humano. Y mire, esto lo vivimos todos. Cuando las cosas van mal, fácilmente renegamos contra Dios. Cuando las cosas van bien, estamos pues con todo, con el Señor. Llevamos flores a los templos, compramos rosario, rezamos el rosario. Hacemos de todo cuando las cosas están bien con el Señor. Pero cuando las cosas están mal, lo primero que hacemos es negar a nuestro Dios. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Dios desde que salió de Egipto. Recuerde que la experiencia más fuerte de los judíos hasta ahora, cuando usted va a Jerusalén, esa historia, nosotros éramos esclavos y Dios nos arrancó de la esclavitud. Eso es muy fuerte para ellos. Por eso es que los cinco primeros libros son como la memoria histórica de su fe. Se la saben tan de memoria que saben recitarla punto y coma. Imagínense, nosotros apenas nos acordamos de lo que leemos ahora y mañana ya nos olvidamos. Ellos se lo saben de memoria. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Se lo saben de memoria y nosotros nos olvidamos. Pero qué interesante que es que estas experiencias son comunes igual con nosotros. Cuando el pueblo de Dios salía de Egipto, ¿qué fue lo que pasó? Pregunta de examen. Yo sé que ustedes han leído el libro del Éxodo. ¿Cómo salieron así? ¿Cómo salieron de Egipto? A ver, yo sé que se acuerdan de esos versículos. Salieron festejando. Cuando salían de Egipto, estaban saliendo y festejaban. Y festejaban más cuando la gente egipcia, porque sabían lo que ellos habían hecho, el tiempo que estuvieron, les regalaban cosas de oro, cosas valiosas. Les daban ese regalo para donde ellos les toque llegar. Así que imagínense, no solamente se acababa la esclavitud, sino que también todavía les daban premios de oro, premios valiosos. Imagínense cómo iban este pueblo de Dios cuando sale de Egipto. Iba pues festejando, iba más o menos como la entrada de la Virgen que pasa, y pasan bailando y todo. Lo mismo ellos estaban haciendo cuando salen de Egipto. Ahí bendecían al Señor, glorificaban al Señor. Bendito sea Dios, Él es nuestro Dios, nuestro Señor Salvador. Y más con las cosas preciosas que le dieron. Cuando llegan al mar, que era el lugar donde los encontró el ejército egipcio, ¿Qué hicieron? Segunda pregunta de examen de la noche. ¿Qué hicieron? ¿Alabaron al Señor? No. Para eso nos sacaste de Egipto, Moisés, para que muramos. Y aquí en medio del desierto era que nos quedemos siendo esclavos. Miren, cuando las cosas están bonitas, gloria a ti, Señor, aleluya. Vamos a misa. Cuando las cosas están feas, ¿Para qué fuimos a misa? ¿Para qué participamos? ¿Para qué anotamos? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué fuiste pasante y no sé qué más? Si nos ha ido mal. ¿Qué fue lo que pasó? Moisés utilizó ese bastón y abrió las aguas. Y el pueblo de Dios pasó. ¿Y el ejército egipcio qué hizo? Murió ahogado. Así que cuando pasan al otro lado, ¿Qué hizo el pueblo de Dios? ¿Siguió renegando? Comenzó a alabar al Señor. Bendito sea el Señor que nos ha hecho libres. La estamos pasando bien. Se abrieron los mares. ¡Poderoso Dios! Ahora, cuando le falta comida y le falta agua, ¿Qué hace el pueblo de Dios? Es interesante porque nosotros somos iguales, ¿no? Cuando nos va bien, cuando nos va mal, queridos hermanos. Es por eso que es tan hermoso este tiempo de la cuaresma. Porque este tiempo de la cuaresma nos hace poner nuestro corazón y nuestra mirada en Dios. Sea que nos vaya mal o que nos vaya bien. Dios no es un supermercado. Dios no es compras online donde, Ah, esto me va a ser bien, lo necesito, lo compro, lo tengo ahora y listo. No. Dios es el que está con nosotros en las buenas y en las malas. Dios es el que nos acompaña en las buenas y en las malas. Mire lo que generó todo ese trayecto del pueblo judío. Que fue difícil, pero también que tuvo gloria. Que tuvo momentos duros, pero también que tuvo momentos de gozo. Que sea una de las religiones más fuertes del mundo. Querido hermano, usted le habla a un judío y quiere convertirlo al cristianismo. Y ese judío no le va a hacer caso. Usted le habla a un judío y quiere que se convierta al islam. Ese judío no le va a hacer caso. Usted le habla de cualquier otra cosa, cualquier religión que esté apareciendo ahora. Porque ahora están apareciendo un montón de cosas locas. No le hace caso porque ellos, por todo lo que vivieron, tienen arraigado en su corazón a Dios. Si no hubieran pasado por todo lo que pasaron, querido hermano, no existirían ni siquiera los judíos. Recuerden el holocausto, recuerden que los sacan de su lugar nuevamente. Y después de 50 años les devuelven un pedacito de tierra. Ahora, años sin estar en la tierra que Dios le dio y se lo devuelven. Y esos judíos volvían gozosos a su tierra. Y cuando usted ve cómo se han establecido hasta el punto que siendo uno de los lugares más desérticos, es uno de los lugares donde se producen grandes cantidades de frutos que son exóticos y que los venden por todos lados. Ahí se producen esos famosos dátiles que tienen un montón de proteínas y de vitaminas y que son, no en cualquier lugar uno come un dátil, sino que son valiosos. Se producen aceitunas, aceite de oliva, se producen vino. Y usted va por ese lugar desértico y ve toda esa producción y dice, ¿cómo logran esto? Porque, queridos hermanos, aprendieron con un Dios que los acompañó en los momentos buenos y en los momentos malos. El gran problema de nosotros, queridos hermanos, es que en los momentos malos fácilmente negamos a Dios y ya no queremos saber de Dios. Y nos olvidamos que todo momento es para bien. Todo momento que pasamos es para bien. Todo lo que vivimos es para bien. Todo lo que enfrentamos es para bien. Y nos hace más fuertes. Pero si no aprendimos, queridos hermanos, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió tanto dolor? ¿De qué sirvió tanto sufrimiento? ¿De qué sirvieron tantas luchas si no hemos aprendido nada? El tiempo de cuaresma nos enseña a mirar a nuestro Dios, ya sea en lo malo o en lo bueno. Y saber que tenemos un Dios poderoso que siempre está a nuestro lado y que siempre nos está enseñando con algo. Hoy falleció y fue una noticia que me impresionó porque primero me mandan un videíto y yo pensé que estaban festejándolo. Este compañero es un compañero de la universidad, ellos son de Colombia. Son misioneros y como misioneros los mandaron a Angola. Ustedes saben que en Angola hay el cristianismo y están estos otros grupos que son de Islam que arrasan con los cristianos. Él estaba allá de misionero, no tenía ni 27, 28 años. Mi compañero de teología, sacerdote. ¿Lo asesinaron ayer o lo asesinaron hoy? A esa edad, por estar en esos lugares, de cierta manera murió mártir. Murió como un mártir. Y queridos hermanos, ¿usted cree que él fue a renegar a ese lugar? ¿Usted ve el trabajo que hizo en ese lugar? La gente lo amaba por la alegría que él compartía del Señor a tantas personas que no son de su cultura, que no son de sus prácticas, que no, este, ni siquiera sus comidas. Pero él allá les enseñó la alegría del Señor y por eso es que lo amaban. Y acaba de morir asesinado por estos grupos que odian a los cristianos. Los momentos duros son los momentos que más nos enseñan verdaderamente a adorar a nuestro Dios. Y los momentos de gozo son los que nos recuerdan, prepárate para los momentos difíciles. Porque lo más alegre que puede tener un cristiano son las victorias después de los tiempos difíciles. Amén. Amén.